Hola, me llamo David La Chica y vengo de Tenerife, España. Estudié 5 años la carrera de Administración y Hidro de Empresas en la Universidad Laguna. Sin embargo, el último año de mi carrera lo hice con el intercambio de Erasmus en Eslovenia, en Maribu. Estoy aquí en Shanghái durante un periodo de práctica de dos meses y estoy actualmente trabajando en la Cámara de Comercio de Madrid. Mi trabajo aquí en Shanghái es para la Cámara de Comercio de Madrid. Lo que hacemos sobre todo es ayudar a las empresas madrileñas a generar negocios con empresas chinas, además de conectarles agendas empresariales para que conozcan proveedores y puedan expandirse en mercados internacionales. Una de mis tareas en la empresa suelen ser hacer investigaciones en mercados que puedan ayudar a las empresas españolas. Y además, también creamos una base de datos para poder darle información de interés a dichas empresas. Mi supervisora, tengo la suerte de que es española, por tanto me siento más cercano en el día a día cuando estoy trabajando, pero además de mi supervisora, trabajamos cuatro personas de aquí, de China, y la verdad que me llevo muy bien con ellos, hablan inglés, así nos podemos entender mientras trabajamos y también tengo dos compañeros que están de práctica, como yo, de las universidades de México y la verdad que el ambiente que se respira mientras trabajamos es de colegas, de amigos, así como de la infancia y solemos, por ejemplo, a las horas de comer, pues solemos pedir comida juntos y comemos en la oficina mientras hablamos de diferentes temas de comercio. Una de las cosas que me gusta del programa de CRS se hace es la posibilidad que tengo de conocer a gente de diferentes partes del mundo. En mi caso, pues, han venido gente de Estados Unidos, de Australia, de Italia, y eso te enriquece como persona porque conoces otros puntos de vista, otras formas de vivir, conoces más sobre otros tipos de países, y creo que esto se hace y lo hace muy bien. Además, me parece muy interesante las actividades culturales y también de calidad que hacen durante todas las semanas, durante toda tu instancia en las prácticas. Me pareció muy interesante, por ejemplo, la charla que tuvimos sobre un directivo de Ciclet Swatch que vino y nos explicó cómo era la industria de las bebidas y las comidas aquí en China. Y son eventos que te aportan un valor añadido. También, pues, hablando en general sobre el país y sobre China, pues, a mí siempre me ha gustado mucho la comida china desde que era pequeño. Por tanto, ya cuando vaya a España no voy a tener esa facilidad de comer comida china todos los días. Es una de las cosas que voy a echar de miedo, a partir de mis compañeros con los que he compartido estos dos meses. Yo creo que el impacto que van a tener las prácticas que estoy haciendo con CLCC Asia aquí en China va a ser muy positiva, debido a que actualmente mucha gente ya tiene carrera universitaria. Entonces, ahí no hay ningún tipo de punto de diferenciación. En cambio, viviendo a un continente nuevo, como puede ser Asia, trabajando ahí, conociendo otras culturas y otras formas de trabajar, creo que esto es un punto de diferenciación y te da un margen más de competitividad con respecto a otros trabajadores que a lo mejor no estén tan formados o que no hayan vivido este tipo de experiencias. Yo, como me quiero dedicar al mundo de las multinacionales, pues, yo creo que se valorará muy positivamente mi estancia aquí en Shanghái durante estos dos meses.